En el Calaverón, Barmaná. En nuestro decimoquinto aniversario, degustan nuestros desayunos y pinchos, café, cañas y copas con el mejor ocio. Todas las corridas de toros, todos los partidos de fútbol y diversión, mucha diversión. Desde las 9 de la mañana ponemos lo mejor de nosotros para que disfrutes. En Soria, Barmaná. Bienvenidos a SoriaTV y bienvenidos al Sorianómetro, el concurso más divertido de nuestro canal. Y en este caso vamos a presentar en este día de hoy a nuestros dos concursantes aquí en esta emisión que estamos realizando desde Barmaná. Y estamos también con ellos dos. Vamos a conocerles. En primer lugar tenemos a Sara Marín. Sara, ¿qué tal? Hola, bien. Buenas tardes. Bueno, cuenta también a todos los espectadores de dónde vienes. Pues yo vengo de la zona de Olvega. Es la que más conozco. No conozco mucho ni Pinares y Soria. Lo estoy conociendo desde hace tres años. Y vengo a ver si me llevo el jamón. Bueno, veremos a ver si se lleva el jamón del premio. Y a mi izquierda, a la derecha de las pantallas, tenemos a Daniel Salazar. Daniel, cuéntanos un poquito de ti. Soy también de Soria, de la capital. Y nada, pues a ver si probamos suerte y nos vamos en merienda esta tarde. Bueno, veremos a ver quién se lleva el jamón esta tarde aquí en el Sorianómetro. Pero vamos, si os parece ya, con la primera de las fases, que se trata de geografía. Bueno, pues estamos con esta primera fase, geografía. Y vamos con la primera pregunta, que yo creo que ya la gente está deseando en casa de ver qué es lo que van a acertar o no acertar nuestros concursantes. Y vamos con ella. ¿Dónde encontramos este dinosaurio? ¿Sara? En Janguas. No es correcto. ¿Al rebote? En San Pedro. En San Pedro. Tampoco es correcto. Punto que se va al limbo. Está en Fuentes de Magaña. Bien. Vamos con la segunda. ¿Dónde podemos encontrar esta maravillosa fortaleza de origen musulmán? ¿Sara? En Calatayazor. No es correcto. ¿Al rebote? Tiernes. Tampoco es correcto. Otro punto que no se llevan. En este caso estamos hablando de la fortaleza califal de Gormaz. Del municipio de Gormaz. Puntito a puntito. Casi, casi. Vamos con la tercera. Uno de los parajes más importantes de la provincia de Soria es el que vamos a ver a continuación. No puede contestar tampoco todavía. No contesta Dani por haber pulsado antes de terminar la pregunta. ¿Cómo se llama y a qué término municipal pertenece? A Laguna Negra Vinuesa. Correcto. Punto para Sara, que se estrena en el marcador. Y vamos a continuar con la siguiente pregunta. Seguimos con parajes naturales. A continuación os mostramos otro de los más emblemáticos de la provincia de Soria. Manos atrás, por favor. ¿Cómo se llama y dónde está? Yo diría que más rápida, Sara. Fuentona, Muriel Viejo. No es correcto. Al rebote. Fuentona, Cabrejas. Cabrejas. Del final. Del final. Correcto. Punto para Dani. Ese empate. Y vamos con la siguiente pregunta de geografía. Otro de los yacimientos más importantes de la provincia es el que os mostramos a continuación. Manos detrás. ¿Cómo se llama este yacimiento? Más rápido, Daniel. Tiermes. Correcto, Tiermes, que se encuentra en el municipio de Montejo de Tiermes. Sexta pregunta y última de este bloque, de esta fase. Una de las catedrales más importantes de Castilla y León, las manos detrás, que no lo tenga que recordar, se encuentra en la provincia de Soria. ¿Dónde se encuentra? Ha sido más rápido. Daniel. Con el burgo de Osma. ¡Joder! En el burgo de Osma. Pues punto para Daniel. Y aquí terminamos esta fase de geografía. Vamos ahora con deporte. Nos encontramos ya con deporte. Vamos a ver qué tal andan nuestros participantes de los conocimientos del deporte de nuestra provincia. De momento, marcadores 1 a 3. Y vamos con la primera pregunta de deporte. ¿En qué fecha se celebra la travesía del ganado de la Laguna Negra? Dani. El 21 de septiembre. No es correcto. El 15 de agosto. Y tampoco es correcto. Lo que pedíamos es el primer domingo de agosto. Ha estado más cerquita, Sara. Sara casi, casi. Pero bueno, otro punto que no aciertan. Segunda. ¿Qué capacidad tiene el estadio de Los Pajaritos? Sara. 3.000. No es correcto. Dani. 6.000. Tampoco es correcto. Se ha acercado más Dani. Pero concretamente son 8.727 las localidades del nuevo Los Pajaritos. Tercera pregunta de deportes. ¿En qué año se fundó el Club Deportivo San José? Daniel. En 1987. No es correcto. Vamos al rebote. En 1985. Y tampoco es correcto 1978. Y es que el año pasado se cumplían los 40 aniversarios del Club Deportivo San José. Vamos con otra también de fútbol. ¿En qué campo juega la Arcóbriga? Daniel. En el estadio de Luis del Sol. En el Luis del Sol. Correcto. Punto para Daniel. Y vamos ahora también con otro deporte. ¿En qué liga milita el Laguna Negra de Hockey? Daniel. ¿Se atreve? A la Liga de Burgos. No es correcto. A la Liga de Rioja. Tampoco es correcto. Se trata de la Hockey Liga en el sector norte. Vamos ahora con la sexta pregunta de este bloque. ¿Cuál es el único club de fútbol que dispone de un equipo femenino? Club Deportivo San José. Club Deportivo San José. Correcto. Punto para Daniel. En esta fase de deporte. Sara, hay que estar más rápida. Sí, sí, sí. Es que no tenía ni idea. Está yendo muy rápido. ¿Cómo te ves, Daniel? Bien, ¿no? Ahí vamos. El jamón es tuyo. Pues, en esta fase, en este caso, tenemos puntuación 1 a 5. Muy bien. Total entre las dos fases. Y vamos ahora con la siguiente. En este caso, se trata de fiestas y tradiciones patrocinado por Asesoría y Gestoría Pilar Zapata. Zapata García Asesores. Asesoría y consultoría integral para empresas y autónomos. Contabilidad, impuestos y trámites laborales. Acreditados como gestoría administrativa, consello de confianza. Realizamos trámites de tráfico, transmisión de vehículos y matriculaciones y bajas. Apoyamos a nuevos emprendedores en los trámites iniciales. Declaraciones de la renta, tramitación de herencias y auditorías para grandes empresas. Contamos con abogados especialistas en laboral y tributario. Las tarifas más competitivas del mercado. ¡Consúltanos! Zapata García Asesores. Especialistas en tu empresa. Pues, Zapata García Asesores, que patrocina este espacio, esta fase de fiestas y tradiciones. ¿Fiestas? ¿Os gustan las tradiciones? Sí. Bueno, pues lo vamos a ver. Vamos con la primera pregunta. ¿A qué están dedicadas las hogueras que se encienden en la plaza, en la fiesta tradicional del toro jubilo? ¿A qué están dedicadas? ¿Sara? ¿A qué están dedicadas? A sus ancestros. No es correcto. No lo sabe Daniel, pues lo respondemos nosotros a los cuerpos santos. Son esas hogueras dedicadas cada una de ellas a los diferentes cuerpos santos que tienen en Medina Celi. Vamos ahora con otra. ¿En torno a qué comida se celebran las fiestas de agosto de Cabrejas del Pinar? ¿Sara? A una caldereta. Caldereta de... De novillo. No es correcto. No es caldereta de novillo. Eh... Mejillón. Y el mejillón. Correcto. Punto también para Daniel. A ver qué... Y sigue aumentando su ventaja. Las fiestas de agosto, pues empezaron ya hace bastantes años, bastantes décadas con el mejillón. Y continúan. Una de las fiestas más emotivas de Golmayo es la vestida del rama. ¿Quién se encarga de realizar esta tradición? ¿Sara? Las mujeres del pueblo. Correcto. Las mujeres y las niñas del pueblo son las que se encargan de la vestida del rama. Bueno, ya va sumando algún puntito más, Sara. Uno más. Pues bien. Venga, otra pregunta. La Pinochata, una de las fiestas más importantes de la provincia de Soria. ¿En qué pueblo se celebra esta tradición? ¿Sara? Vinuesa. Vinuesa, punto también para Sara. Y vamos ahora hasta Duruelo. Pues se celebra una famosa rondalla en sus fiestas. ¿A qué santa va dedicada? Más rápida ha sido Sara. Santa Marina. A Santa Marina. Punto también para Sara, que parece que en fiestas y tradiciones lo está logrando. Además, se está pasando bien, cosa que nos alegra. Y nos vamos ahora con la última de este bloque. Almazán. Almazán cierra sus fiestas con un acto muy importante. Las manos detrás, os recuerdo. Este conlleva un espectáculo pirotécnico. ¿Cuál es? Qué rápido ha estado, Daniel. La bajada de Cristo. La bajada de Jesús va a ser correcta. Se la damos por correcta. Punto para Daniel. Y bueno, pues una fase en la que hemos visto más acertada a Sara. ¿Por qué es? Rebortando un poquito más a Daniel. Y nos vamos a ir ahora con la siguiente fase, que es el personaje. Bueno, pues vamos a ver el recuento. Llevamos ya cuatro a siete. Cuatro a favor de Sara, que ha recortado en esta última fase. Siete a favor de Daniel. Y vamos con el personaje. Recordamos, vamos a dar pistas. Si a la primera se acierta, son cinco puntos. Si es a la siguiente, son cuatro. Y así en orden consecutivo. Y vamos con la primera. Cinco puntos por esta pista. Licenciada en Medicina. No decimos nada. Pasamos a la segunda por cuatro puntos. Siempre tiene prisa. Tercera pista. Es una gran deportista soriana. Daniel. Marta Pérez. Marta Pérez, correcto, por tres puntos. Ahí lo vemos en imagen, en nuestras pantallas. Y la cuarta pista era su especialidad, es el atletismo. Y también ha sido galardonada, en numerosas ocasiones, este año también. Como premio provincial del deporte 2018. Y ganadora de 1.500 metros, pista, cubierta y aire libre. Bueno, pues el personaje era Marta Pérez. Y vamos ya en este recuento con los puntos sumados para Daniel. Tenía siete, diría, ahora con estos tres. Tres, diez para Daniel, cuatro para Sara. Y vamos en la última fase a ver si va recortando Sara o Daniel abulta más su ventaja. Vamos ahora ya con la siguiente fase que es San Juan, patrocinado por Mi Mascota. En Clínica Veterinaria Mi Mascota somos profesionales en el mundo de las mascotas. Tenemos todos los servicios a tu alcance. Consultas, cirugía, radiografía, análisis y servicio especializado de urgencias las 24 horas del día. Y si quieres poner guapa a tu mascota, ven y te sorprenderás con un servicio de peluquería adaptado a las necesidades de cada animal. Porque hacemos lo que amamos y amamos lo que hacemos. Mi Mascota, tu clínica veterinaria de confianza. Pues gracias a Mi Mascota patrocinamos también esta fase, esta última fase del sorianómetro dedicada a San Juan. Recordamos para los dos concursantes una fase que se divide en dos. Primero haremos una serie de cuestiones relacionadas con temas de los sanjuanes. Desde que empezamos en el catapán hasta llegar el martes a escuela. Y después pondremos la fase musical, San Juaneras, para que continuéis las canciones que os vamos a poner. Conocimientos de San Juan. Sara, ¿qué tal vamos? De fiestas bien, pero lo que es así de San Juaneras y eso, la sé tararear. Tararear. Bueno, vamos a ver si... Algunas sí, ¿eh? Pero... Veremos, veremos. Daniel, ¿por tu parte? Bueno, hay de todo. Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Bueno, pues vamos a ver quién tiene más tino en esta fase y empezamos con la primera pregunta. ¿Qué elementos lleva la caldera del Domingo de Calderas? ¿Sara? Un pollo, un bastón y flores. No es correcto. Dani. Un pollo, arroz, chorizo y huevo duro. Y tampoco es correcta del todo los elementos indispensables para la caldera del Domingo de Calderas. Es el calderín con pollo, gallina, chorizo, huevo y tazada cocida. Pollo, gallina, dependiendo de las cuadrillas. Bueno, siguiente pregunta. ¿Cuántas botas subasta cada cuadrilla el sábado GES? Más rápida, Sara. 50. No es correcto. Tres o cuatro en función de la respuesta. Efectivamente, respuesta correcta para Daniel. Punto para él. Y vamos con la tercera. ¿De qué colores lleva la peña el desbarajuste, su chaleco y su fajín? Daniel. El desbarajuste negro y el fajín rojo. Correcto. Punto para Daniel. Cuarta pregunta. ¿Cuándo se lleva a cabo la tradicional verbena de los cuatros? Daniel. El sábado antes de la compra. Correcto. Punto también para Daniel, que va encabezando ya. Y está más cerca del jamón, Sara. Sí, sí, no. Hay que intentarlo. Yo espero que me invite el día que lo corte, porque... Hay que tener ánimo hasta el final. Vamos con la siguiente. ¿Quién se encarga de colocar el cachirulo, el novillo en la corrida? En cada corrida. La jurada y las chicas de la cuadrilla. La jurada. Vamos a darlo por correcto, que es la que se encarga en el Viernes de Toros de poner el cachirulo a su novillo. Vamos con la sexta. ¿Qué talla no hace la reverencia a la Virgen de la Blanca en la procesión del Lunes de Bailas? Dani. Pero mayor. No es correcto. La cruz y San Pedro. Tampoco es correcto. La talla que no hace la reverencia a su paso por la Virgen de la Blanca es la talla del Salvador, puesto que es el Hijo de Dios. Vamos con la séptima pregunta y última de esta fase de San Juan. Y es la siguiente. ¿Qué lleva la talla de la cuadrilla de San Blas en la mano? ¿Sara? Un rosco. Correcto, punto para Sara. Y vamos ya con esta última mini fase dentro de esta fase de San Juan. Las sanjuaneras, las canciones. Bueno, tenemos por delante cuatro canciones. Vamos a ver cómo están las gargantas de nuestros concursantes. Y vamos con la primera de ellas. Vamos a escucharla. Pulsadores. Dani con un poco de inseguridad. En jaca ligera, en burra o a pie. Vamos a cantarla. Vamos a ver si es verdad. En jaca ligera. Pues punto en este caso para Daniel. Eso sí, os voy a pedir que hay que cantar, hay que cantar. Tiene que estar esto animado. El público también se puede animar, ¿eh? Vamos con la segunda. ¡Pulsadores! Dani. Que el vino me alegra y anima los pies. Y no es correcto del todo. Sara. Que el vino me alegra y... Y ya. Y tampoco es correcto. Vamos a escucharla. Y es que no era el vino, era el tinto. El tinto. Por eso no se le hemos dado como correcta a Daniel. Y bueno, Sara pues tampoco se la sabía. Así que vamos ya con la tercera. Vamos a ver quién se lleva este punto. Los gozos de la barrera, en los viernes del San Juan. Dicen que no tienen miedo, dicen que dicen que es el océano. Vamos a ver, pulsadores. Eso ha sido de antes. Dani. Pues cuando salta algún toro, todos se echan a temblar. Vamos a ver. Vamos a ver si es correcto. Vamos a ver si es correcto. Y hay que... Los gozos de la barrera, en los viernes del San Juan. Dicen que no tienen miedo, dicen que dicen que es el océano. Pues cuando salta algún toro, todos se echan a temblar. Un aplauso para Daniel, aplauso también para él. Y vamos ya con la última canción. Vamos a ver, escuchamos. Pulsadores. Pulsadores. Dani. Pues punto también para Daniel y ahí también se lo sabía Sara. Así que llegamos a ese recuento final con seis puntos tenemos a Sara y con dieciséis, diez más, Daniel. Así que aplauso para Daniel, vencedor de este Soria Número. Haz así o hazlo. Y que se lleva de premio, pues el jamón, que puedes enseñarlo también a cámara, Daniel. Que va a compartir conmigo. Y que va, vamos a ver, ¿con quién lo vas a compartir? Sí, hombre, abrimos aquí en el Mana esta tarde. Ahora veremos, pues lo disfrutaremos. Bueno, Sara. Nada. ¿No ha podido ser? Nada. Esperemos que para otra vez. Sí, eso es. ¿Qué tal has pasado? Muy bien, a ver si hacéis preguntas de Olvega y los alrededores también. Habrá que buscar un poco de todos los sitios. Lo tendremos en cuenta para la siguiente. Muchas gracias por venir. A vosotros. Y Dani, felicidades. Muchas gracias. Bueno, te esperabas ganar. No, la verdad que no. Me van a matar en el San José, me parece a mí. Pero bueno. Pero bien, la verdad que muy contento y ha dado un buen rato. Le mando a todo el mundo que quiera participar, que se anime. Eso es. Que está muy bien. Pues animamos también a nosotros a que participen todos los espectadores que quieran. Aquí en el Sorianómetro, en sorianómetro, arroba soriatv.com. Jamón que se lleva a Daniel. Y aplauso para él. Aquí terminamos este Sorianómetro. Interpanse. Y� câmbreses, adelante. Noticias de la방arquí. Mira. A la Daha. Y las de estas.